Se dedicaban a robar principalmente en viviendas y a algún que otro establecimiento. En total, 25 delitos en los que actuaban 11 personas. Han sido detenidas todas ellas, el último de ellos hace unos días. Lo que está consiguiendo es que la delincuencia en nuestra provincia esté disminuyendo, que se estén esclareciendo los delitos y que podamos cumplir con nuestro trabajo, que es el de dar seguridad a los vecinos y poner a los sospechosos a disposición judicial. Los integrantes de este grupo, altamente especializado, se valían de un inhibidor de frecuencias para acometer los robos, accediendo a los inmuebles rompiendo puertas o ventanas. Una vez dentro, el grupo sustraía joyas, dinero y efectos variados que pudieran ser vendidos posteriormente para obtener un rendimiento económico. El valor de todo lo robado asciende a medio millón de euros. Que utilizaba medios especializados y sofisticados para cometer sus delitos, como la utilización de un potente inhibidor de frecuencias, que lo utilizaban para inutilizar las alarmas y acceder mediante el escalo al interior de los inmuebles. De los detenidos, uno ya está en prisión. ¡Ata, güey! Una operación coordinada entre Guardia Civil y Policía Nacional que ha permitido detener a esta banda, que en los últimos meses cometía sus robos en Toledo Capital y poblaciones como Nambroca, Torrijos, Arjés o Máscaraque.